Muy contento, han venido dos o tres camionetas cargadas, nos ha sorprendido, nos ha sorprendido para bien, creo que estamos haciendo algo bueno, así que hay que agradecerle a toda la gente de Belville que colaboró y a estos dos chicos. Con ellos vamos a hablar entonces, estos dos chicos. Estos son los de la idea, así que hay que agradecerle también a ellos. Juan Pablo Casale y Adrián Machi, responsables de la idea, le dijeron a Panorama. Mucha agua, mucha agua por todos lados, gente viviendo al lado de la ruta, con silo bolsa tienen armado, cuidando 10 animalitos que tienen, muy complicado, muy feo, muy feo. Y nosotros lo tomamos esto como, son nuestros clientes, entonces ellos nos ayudan a nosotros y nosotros tratamos de Belville de una manera, con lo que podemos, con la gente que ayudó, mucha gente que nos falta buscar mercadería, pero no podemos ir casa por casa a buscar. Pero bueno, vamos ahí a ver si el mes que viene podemos llevar algo más. Muy bien. Bueno, hay mucho realmente, ¿no? Afortunadamente la gente ha colaborado con mucho. Mucho, mucho, y la gente agradecida, yo ya estuve pasando fotos, los clientes nuestros que son los que se van a encargar de repartirlo. Muy agradecido y muchísimo, no vamos a dar, no vaya, llenamos el camión completo. ¿Ropa para chicos seguramente? ¿Los chicos que son los que más sufren en estas situaciones? Ropa, calzado, sábana, frazada, algunos trajeron alimento, así que más que conforme, más que conforme y agradecido. Y a partir del martes ya vamos a estar arribando a algunos pueblos, a algunas localidades, y bueno, y así consecutivamente vamos a estar entregando martes, miércoles, jueves, hasta el viernes, en diferentes pueblos. Un poco fraccionado para cada uno, para que sea, que sea todo un poco, un fraccionado para todos. Exactamente, sí, en algunos lados que está un poco más complicado, como en el tema de San Bernardo, ahí se va a dejar un poco más de mercadería, pero en realidad va mucho mercadería para todos. ¿Son pueblitos chiquitos, son pueblos más que nada de gente que a lo mejor tiene, como decía tu compañero aquí, algunos animales, alguna casita humilde? Sí, hay de todo un poco, hay ciudades y pueblos chicos, hay ciudades grandes que también están afectadas, que bueno, pero eso ya reciben un poco más de la parte del gobierno de la provincia y un poco del gobierno de la nación, que es poco realmente, eso vale aclarar, y otros pueblos muy, muy chicos, muy humildes generalmente, que bueno, esos son los que más le estamos aportando, ¿no? Pero sí, una situación bastante complicada que están pasando. ¿Cuántos kilómetros tienen de aquí? Y al primer pueblo son 700 kilómetros aproximadamente, y quizás el último pueblo donde dejemos el donativo debe estar cerca de 900.000 kilómetros. Buena onda de la empresa también de permitirles hacer esto. Sí, sí, como dijo el dueño de la empresa, Miguel Peralta, la idea surgió principalmente de Juan Pablo, que bueno, yo lo apoyé en segunda instancia, medio sin pedir permiso a la empresa, pero bueno, se ha aportado muy bien Peralta y Pablo, que son los que hacen el gran aporte de la parte logística, que es lo más complicado en este caso, que está tan lejos, ¿no? Pero bueno, la idea fue generalmente del chico este, que es el encargado de hacer esa zona, ¿no?